Hola, soy Jaime Grimaldo Lorente de Oliete de Apadrino en Olivo y hoy les vengo a hablar de nuestro proyecto EDUCA que es un proyecto que Apadrino en Olivo realiza con los coles y en el que llevamos a los chicos, a los más jóvenes, a las nuevas generaciones todo lo que es la información sobre el cambio climático, el desarrollo sostenible la posibilidad de emprender y de vivir en el pueblo y bueno, ese proyecto que es tan chulo, que ya buscamos acercarnos a esas nuevas generaciones pues lo hacemos en cualquier cole que esté interesado lo hemos hecho en el cole de Oliete, de Alacón, de Muñeza, en Teruel, en el segundo Chomón en Zaragoza, en el Cortes de Aragón, en Soria lo hemos hecho también en Urrea lo hemos hecho, en Albalate del Arzobispo pero bueno, nos faltan muchos coles, así que si están interesados pues nos escriben y estaremos encantados de acercarnos al cole a dictar nuestros talleres para los niños ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!